Las cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque, ¿sabe hermano qué? A veces nosotros le estamos sirviendo al Señor y vamos hermano, un gozo en gozo y de... por ahí viene que el enemigo nunca falta. Él siempre está. Usted se piensa que él no está aquí o no está ahí afuera escuchando. Él está por ahí, escuchando. Y uno le está haciendo las cosas para el Señor con gozo, con alegría y por ahí ve algún desperfecto o alguien te... Escuché con tu oídito que alguien te criticó. Yo nunca me he olvidado. Mi hermana Analia, ella congregaba en una iglesia y a mi hermana le encanta cantar y tiene linda voz. Mi hermana Analia, que la amo en el Señor. Y dice que un día vino alguien, una hermano y le dijo, ¡ay, pero qué feo que canta! Cantá como pareces un tango. Gloria a Dios. Y ya mi hermana se puso mal. Entonces ya no cantó mal. Dejó de cantarle al Señor. Pero qué importa que cante como un tango. Lo importante es que ella lo estaba haciendo con el corazón, pero lo estaba haciendo para el Señor. Gloria a Dios. Y así pasa, hermano, el enemigo. Él no duerme. Él está ahí para hacerte pisar palito. Él está ahí criticando. Ahí uno a veces se desanima. Pero si hay alguien que jamás te va a hacer daño, es el nuestro Dios. Él nunca te va a mirar mal. Él nunca te va a criticar. Él nunca al contrario. Si uno hace mal, él te va a ir corrigiendo. Y te va a ir perfeccionando. Es como todas las cosas. Gloria a Dios. Uno se tiene que dejar maldear por el Señor. Y uno deja de cantar. ¿Por qué la hermana? Pero porque el ser humano siempre nos hace daño. Pero el Espíritu Santo de Dios no. Gloria a Dios. Entonces uno deja de hacer las cosas para el Señor porque está mirando que el ser humano te dañó. Pero Dios jamás te va a dañar. Tú cuando el ser humano te viene a dañar o a lastimarte, tú cántame. Seguí cantando para el Señor. Seguí cantando para el Señor. Y deja uno de cantar. Deja de hacer las cosas para Dios. Y el Señor Jesús te ama tanto. Y te ama. Y quiere que vos le cantes así como cantas. Y se ofende el Señor. Se enoja el Señor. Gloria a Dios. Se enoja. Pero ahí viene el aleluya. Como dice aquí. Dice. En aquel día dice cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. El Señor en esta tarde lo está consolando. Está consolando con su palabra. Gloria a Dios. Él a veces se enoja cuando dejamos de hacer las cosas para Él. Por mirar al ser humano. Gloria a Dios. Pero ¿sabe quién critica? ¿Quién hace esas cosas? Aquel que no está puesto sobre la roca. Aquel que no tiene puesto el apresto del Evangelio sobre Él. Aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Él será el que te viene a dañar. Porque no todos los que estamos en la iglesia estamos bien ante los ojos de Dios. Uno está mejor, el otro está un poquito mejor, el otro está más o menos. Y el que está en la carne siempre te va a buscar la vueltita o va a buscar algo para dañarte. Como Él no está haciendo nada para Dios, no quiere que tú hagas las cosas para Él. El que está en la carne, hermano, el que no hace nada para Dios, ese te va a venir a poner el palito en la rueda para que vos lo sigas. Pero si tú estás bien, estás bien con el Señor y estás bien plantada sobre la roca y tu fe está plantada sobre la roca, nada ni nadie te va a sacar de ahí, de tu lugar donde Dios te ha puesto, donde tú estás creciendo. Gloria a Dios. Y dice que Él se indigna. Pero cuando vos te decís, no, para, yo tengo que ir, tengo que hacer algo para Dios, Él viene enseguida y saca su indignación y te reincorpora de nuevo. Y te llena de gozo. Gloria a Dios. Como dice su palabra. Gloria a Dios. Oh Jehová, que aunque te enojaste, contra mí tu indignación se apartó y me has consolado. Él viene con ese amor y te consuela. Él ya no está más enojado. Él se enoja cuando nosotros no hacemos las cosas para Él. Ahí es donde Él se enoja. Pero Dios se enojo, es enojo de Padre. Pero cuando tú vuelves, Él viene y te consuela con su palabra dulce y hermosa. Gloria a Dios. Dice Gloria a Dios. Y se apartó su indignación y te ha consolado. He aquí Dios, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová quien ha sido salvación para mí. Asegúrate. Dice que cuando el Señor le ha consolado, no consuela. A mí me pasa. No crea que a ustedes solo les pasa. A mí también me pasa. A veces cuando yo les hablo a los hermanos, hermanos, y no me hacen caso, yo también me pongo mal. Me pongo triste porque no obedecen a la palabra de Dios. Pero ahí viene Él con una palabra o siempre envíale a un ángel y me trae una palabra y me consuela. Y ahí donde Dios nos está diciendo asegúrate. Diga Señor, me aseguraré Señor y no temeré. no temas como cantar ni como hablar ni como te vestir, no temas. Porque el Señor te ama, ¿cuál sos? Aleluya. Él es el que nos va perfeccionando cada día. Gloria a Dios. Y si tú, hermano, te asegura y te afirma, Él es el que se va a encargar de guiarte en todo. Y le agradas al Señor. Dicen, he aquí, Dios es mi salvación, salvación mía. me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Él es nuestra fortaleza. No hay otro. No esperes del ser humano que te venga a fortalecer. No esperes del ser humano que te venga a bendecir porque no lo va a hacer. o a veces tú haces el bien a alguien. Nunca esperes cuando tú haces el bien a alguien de que esa persona te devuelva el bien. Cuando tú haces algo para alguien, hazlo, pero no esperes recompensa de él. No lo esperes porque no vas a encontrar esa recompensa. Nunca. Pero hay alguien que te va a dar la recompensa por lo que tú haces. Por lo que tú estás haciendo por el hambriento, por el desnudo, por el que está descalzo. Él te va a dar la recompensa. Como dice el Señor, si tan solo le diera un vasito a uno de estos pequeñitos, grande va a ser la recompensa. Muy bien vos, hermano, porque acá somos poquitos, por hoy somos pocos, faltaron un montón y faltan. Y bueno, después queremos que el Señor nos responda cuando le pedimos las cosas, ¿no? Y viven acá a nuestro alrededor, pero bueno, allá Dios y ellos no nos lo voy a juzgar. El que el día de mañana nos va a juzgar a todo del Señor. Que Dios bendiga a mis hermanos que se han quedado en su casa igual. Y hermano, es él, él tiene grandes cosas, es él que te va a sorprender. Gloria a Jesús. Jesús dice, aseguraré y no temeré, no debes temer. Gloria a Dios. Dice, sacaré y dice con gozo agua de la fuente de la salvación. sacaré y dice de la fuente de la salvación con gozo. Aleluya. sabemos que la fuente y el agua es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Todo aquello que se afirman en el Señor, hermano, el recibo de la palabra de Dios es como un agua fría que corre por tu interior. usted viene y tiene un calor y ay, dame un vaso de agua helada porque tengo una sed. Bueno, esa agua te entra aquí dentro y te refresca el alma. Imagínate, la palabra del Señor es así. Te refresca el alma y todo. Pero asegúrate y no temas, no temas por el que ha de decir ni lo de hacer un costado. Dice el Señor que tú, en la casa del Señor, hay de todo, hermano, hay de todo. Acá somos un poquito, pero hay en iglesia grande, hermano, que hay de todo. Pero aquel que cree en el Señor y pone por obra su palabra, usted va a ver en la iglesia, va a ver de todo. Va a ver cosas buenas, cosas malas, gloria a Dios. Usted reciba todo lo bueno y lo malo, deséchelo. Es necesario que veamos cosas malas, es necesario para que uno aprenda más discernir lo bueno y lo malo. El Señor dice, desecha todo lo malo y toma todo lo mío. Gloria a Dios. A veces, hermano, y esas cosas pasan cuando no hay ayuno en la iglesia, hermano. Usted cuando hace un evento o quiere hacer un evento dentro dentro de la iglesia, quiere hacer algo para el Señor, para alegrar a Dios, para complacerle a Dios, usted tres días antes tiene que ayunar. Díganle al Señor, Señor, quiero ayunar porque quiero hacer esto para ti, Señor. Quiero que tú, Señor, si hay algo que a ti no te gusta de mí, que me limpie y limpia lo que vienen para que todo lo que hacemos en conjunto reciba tú con olor agradable. A veces queremos hacer cosas en la iglesia, un evento, hermano, y si no ayunamos y no le pe... Por ahí hacemos el día que no es de Dios. El lindo que le dice al Señor, la guía, Señor, ¿cuál día es el día que yo quiero hacer esto? ¿Cuál es el día que a ti te agrada, Señor, para que yo pueda hacer? No, se reí de decir, mañana vamos a hacer estas cosas y a ciegas, sin ayunar, sin oración, hacen las cosas y en vez de agradar a Dios, entra el enemigo ahí, hace estrago. Empiezan las críticas, empieza, hermano, esto, el otro y cuando te diste cuenta, tomó la mente de todo el enemigo y en vez de agradarle a Dios, le agradamos al enemigo. Pero con el enemigo no te va a bendecir. El enemigo va a ser desastre. Gloria a Dios. En cambio, cuando tú le pides la guía a Dios, Él dice, qué obediente, mi hijo. ¿Cómo no le voy a dejar que todo salga bonito si Él me está pidiendo a mí la ayuda y se está preparando para hacer ese evento? Gloria a Dios. Y como el ayuno tampoco, hermano, no es cuando nosotros queremos. el ayuno es cuando Dios hay una fricción en tu hogar, Dios te va a ayudar. Aleluya. No es ayunar, hermano, todos los días. Porque usted sabe que para ayunar tenemos que hacer ayuno santo, dice el Señor. Esto también habla de los matrimonios. Cuando nosotros los matrimonios que somos casados, aleluya, y nuestro matrimonio estamos los dos, el hombre y la mujer están en el Señor, ese día tenemos que santificar nuestro cuerpo para hacer ese ayuno santo. Hablar con su esposo y la esposa le van a entender. Mira que hoy apartadito porque hoy queremos ayunar para el Señor. Porque es santo. y escrito está, ¿eh? Entonces, usted deja esa ofrendita para Dios santo. Y el esposo y la esposa van a entender porque somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Pero si usted se casa con uno del mundo, ¿cómo a usted le va a entender a esa persona del mundo que la esposa de Dios es así perfecto? No va a entender o te va a respetar tampoco. Por eso dice el Señor, no te unirás a yugo desigual. Alabado sea tu nombre. Imagínese, hermano, que Dios todo lo que tú haces guiado y tomado de la mano de Dios todo va a ser hermoso, hermano. Por eso en las iglesias a veces pasan cosas, hermano, porque no le piden la guía a Dios. A veces ahí no está no está funcionando el Espíritu Santo, está funcionando la carne. Estamos trabajando todo en la carne. ¿Y por qué le pusiste a eso en los coros? Mira cómo está. ¿Por qué tiene que hacer eso así? ¿Qué hace poco que viene? Eso es estar en la carne. Pero cuando le está el Espíritu Santo de Dios en tu corazón dices, sí, traela a la hermanita que nos vamos a poner aquí con nosotros, traela que vamos a compartir todo con ella. A veces, hermano, están en los coros y porque la hermanita viene y no. Si no la conocemos, pero hay uno que la conoce. Que Dios, Dios no hace excepción de personas. Aquí estamos, hermano, para crecer todo por igual. Así es donde crece la iglesia, pero siempre guiada por Dios. Como yo le decía hoy a mi hermana, estamos orando por un varón que se separó hace poco, joven, en el matrimonio, y siempre viene pobre a llorarme. Acá es como el muro de los lamentos de mi casa. Vienen ellos y lloran y lloran y todos vienen a llorar y le digo, mira, hermanito, no llores. Le digo, venga a la iglesia que Dios te va a ayudar y hace como tres semanas que me está esperando para que yo vaya a visitarle. Pero estaba esperando a Sergio para irme con él porque como él está solo, queda mal que la señora vaya, Para evitar cosas, ¿vieron? Aunque a mí no me interesa lo que diga el enemigo, pero la palabra de Dios dice que tenemos que ir así. Para eso Dios preparó a su discípulo el dos en dos mientras yo hablo y él ora por mí para que Dios me respalde. Si hay que orarlo que Dios me respalde, ¿no? Y porque eso y estoy pidiéndole al Señor no es que yo me voy a ir mañana ni pasado. El Señor tiene que acomodarse el día que yo tengo que ir a hablar con esa persona, que esa persona esté preparado para recibir la palabra de Dios. Yo estoy orando y preparando su corazón que cuando vaya él me reciba. Por ahí voy en un momento inoportuno. Entonces, pero cuando Dios te manda y prepara el camino donde vas te van a recibir. Eso es ser guiada por Dios y todas las cosas que emprenda guiada por el Señor todo te va a salir bien. Gloria a Dios. Y así, hermanos, pasa esas cosas en muchos lugares. Yo le hablo por experiencia, hermano. No hablo porque sí, hablo por experiencia porque lo viví. Pero si hay algo que Dios me decía ve, eso no hay que hacer. Esto sí. Y como yo siempre digo, la palabra de Dios dice, es necesario que la cizaña y el frigo crezcan junto. Porque Dios al frigo lo prueba. Y si yo veo que alguien no está correctamente ante los ojos de Dios y vengo y le saco de la iglesia con lo peligro de arrancar también el trigo. No puedo arrancar la cizaña porque está tan juntito que si yo manco con lo peligro de arrancar el trigo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar al Señor que el Señor se encargue de hacer lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Dice, y sacaré con gozo agua de la fuente de la salvación. Sacará con gozo con alegría y habrá salvación. Y diréis, yo dice, en aquel día cantad a Jehová. Aclamad dice su nombre a ser célebre en los pueblos su obra. Recordad, dice que su nombre es engrandecido. Contadle al mundo las cosas hermosas que Dios hace en nuestras vidas. El Señor tiene que nosotros tenemos que engrandecerle a Dios cada día. Aunque estemos trinulados, aunque estemos pasando hermano de luchas y pruebas del cristiano, nunca puede estar triste. El cristiano nunca puede llorar por las cosas que está pasando. Nosotros tenemos que ser ejemplo y mostrarle que aunque pasemos tribulación, siempre tenemos que ser gozosos. Porque si estamos siendo tribulados es porque algo grande va a venir sobre nuestras vidas y ahí sacaremos con gozo agua de la salvación y nos gozaremos. Pero Dios, eso es lo que el mundo no entiende y por qué está pasando todo esto y que le echa la culpa. Si llueve y crece el presidente tiene la culpa. ¿Qué tiene que ver el presidente con la bendición que Dios derrama de arriba? No tiene nada que ver. Mire hermano, usted sabe en todos estos cortes que hubo en todos estos días, ellos, ¿usted piensa que van a solucionar algo? No. Qué lindo, yo oraba y le digo, señor, yo no quiero que el señor se mate, se pelee. Con eso no se va a solucionar, van a empeorar las cosas. Si ellos pudieran, si supieran ellos que el que maneja todo es Dios, si ellos clamaran a Dios, ellos le claman al hombre, pero el hombre, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede dar? ¿Cómo es el enemigo? Toma las mentes, hermano, de aquel, de aquel y se acusa uno al otro y así está el país. Pero como nosotros decimos, ¿no? Nosotros sabemos que estas cosas van a acontecer, entonces no tenemos que, yo no puedo ir a preguntarle a mi hermana Ivana, mi hermana Ivana, ¿por qué? Si nosotros sabemos como hijo de Dios, sabemos por qué viene esto, por los necios, los que no quieren saber de Dios, los que confían en el hombre, nosotros estamos confiando en Dios, para nosotros todo esto que viene no va a ser nada, porque a nosotros Dios nos va a guardar de toda esta tribulación. Pero el que no cree en Dios, sabemos que van a pasar cosas y nosotros debemos orar por estas personas incrédulas que creen en imágenes de acera, de bronce y cuantas cosas. Gloria a Dios. Y así, hermano, vamos a vivir en gozo, en gozo. Vamos a tener tribulación, pero así como viene se tiene que ir, porque usted está confiando en el Señor. lo que dice, hecho, dice cosas magníficas, el Señor hace cosas magníficas en nuestras vidas. Se ha sabido esto, dice, por toda la tierra y nosotros debemos contar, hermano, las cosas que Dios hace, contarle a las personas cuando estamos en el colegio esperando a que nuestros niños salgan, siempre hay personas que se están quejando a la doctor tuya y decirle, para todo esto va a pasar, confía en el Señor, acércate a Dios y si no se juntan y sí, la otra se queja más que la otra y así, ¿qué ganamos con quejar? No ganamos nada. Con tal la maravilla que Dios hace en nuestra vida. Dice, porque grande es, dice, el medio, dice, por toda la tierra, regocíjate y canta, dice, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, te dice el Señor, me dice el Señor, te dice a ti, porque todo esto también es para mí. Gloria a Dios, porque el Señor no es pequeñito, hermano, Él es grande, es en medio de nosotros, Él es enorme, Él está aquí, está en todo el mundo, mire qué grande que es el Señor. Gloria a Dios, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Él es tan grande, Él es poderoso, en todo lo que tú le pides te va a dar, te va a dar, te va a dar, me va a dar, pero honremos a Dios, honremos, así como una hija o un hijo honra a su padre y a su madre, debemos honrar al dador de la vida, al que nos da la vida, al que nos da el respirar día a día, al que camina con vos día a día, Él anda como humo alrededor alrededor de ti, vos no lo ves, pero el que tiene el Espíritu Santo, hermano, y va caminando, te vas confiada, porque sabes que Dios camina contigo, pero para eso hay que creer y tener fe en el Señor. Gloria a Jesús, que Dios nos ayude cada día a confiar más y más en el Señor, y si a veces las fe se te apoca, pedile al Señor, Señor, dame fe, Señor, está triste decirle, Señor, quita esta tristeza de mi vida, Señor, si tu palabra dice, Señor, que contigo todo lo puedo, si Cristo venció al mundo, nosotros vamos a vencer con Él, tomado de sus manos, pero apartado de Él es muy difícil, aleluya, yo digo, Señor, a mí de muchas cosas me salvó, de muchas cosas me sanó, nosotros somos testimonios vivos de Dios, hermano, y Dios todos los días me prueba, todos los días de mi vida, a veces, cuando menos piensas, viene una prueba, pero, vos sabes, hermano, que cuando Dios te está probando, más de tres días no dura la prueba, ahora, si uno está en desobediencia, sí, va a seguir eso, por eso, cuando vos tenés una lucha, una prueba, y esa prueba no se va a los tres días, examínate y dile al Señor, Señor, ¿dónde te estoy fallando? ¿dónde está mi falla, Señor? muéstrame para que yo pueda disculparme contigo y pueda pedirte perdón por mi falla, porque todos fallamos como ser humano, pero qué lindo es examinarse y darse cuenta y reconocerlo delante de Dios, ¿dónde está mi falla, Señor? ¿en qué te estoy fallando, Señor? muéstrame, dime, Señor, para que yo pueda, Señor, dejar esto a tus pies y Dios no va a sacar esa tribulación hasta que tú y yo, hasta que yo no me reconozca delante de Él. A veces ofendemos a las personas, a veces ofendemos a nuestros hijos, a nuestros padres o a nuestros vecinos, a nuestra abuela, o nuestra abuela nos ofende y no queremos, queremos tener siempre la razón y a veces no la tenemos, hermano, y vivimos con esa tribulación aquí dentro de nuestro corazón, hermano, y seguimos padeciendo tristeza, amargura y esa cosa va creciendo y va creciendo aquí dentro cuando te diste cuenta se formó una bola negra y cuando llega el momento eso te explota como una dinamita. ¿Por qué? Porque no hablamos con Dios. Aleluya. Y ni aún así, hermano, a veces lleno de dolor consumiendo esa enfermedad no nos queremos, hermano, reconocer delante de Dios. Aleluya. y Dios, hermano, si nos quiere llevar con Él hasta que porque nos ama de tal manera como Él amó al mundo, amó de tal manera que entregó a su Hijo un ejército por nosotros y nos ama tanto y te va a dejar ese lecho ahí, te va a consumir. Pero si tú te reconoces, yo me reconozco de lo que yo llevo dentro de mí que tú no ves pero que Dios ve, Él te va a dejar ahí porque Él quiere que tu alma sea salvo. Cuando tú te reconoces, Él va a venir y te va a llevar delante de su presencia porque Él nos ama a todos por igual y Él no quiere que venga el enemigo y te lleve al infierno a sufrir. Él quiere libertarte para que tú vayas a su presencia. Gloria a Dios. Y sabe hermano que un día nunca me había olvidado de ir con mi hermana Dina a una sierra del Señor que congregábamos juntos. Sentíamos de ir al hospital acá en la Ferrer gloria a Dios y había un Señor que hacía años hermano, años estaba internado, sequito estaba allá, era piel y hueso. Y ahí entramos y ese varón ya estaba allá hermano para ser levantado pero Dios no lo levantaba porque quería que Él que alguien le lleve esa agua de la salvación que es la palabra de Dios. Entramos con la hermana y algo nos decía a Él ven llévale mi palabra a Él. Y fuimos y le hicimos le pedí le hablamos en el oído y le dijimos quiere aceptar al Señor como único y suficiente Salvador quiere descansar en el Señor tú que estás atribulado por esta enfermedad y nos dijo que sí suspiró y dijo ¿sabe cuánto hace que estoy esperando esto? Suspiró este hombre hermano y le hicimos la oración de fe e instantáneamente Dios lo levantó. Qué grande que es el amor de Dios por nosotros hacía raño que estaba esperando que alguien vaya a un ángel y le lleve su palabra porque Dios lo amaba y no quería que él vaya a otro lado suspiró y dijo ¿sabe cuánto hace que estoy esperando esto? Lo oramos aceptó a Dios suspiró y se fue con el Señor ¿cuántas personas que hay hermano en los hospitales? que Dios está esperando que vaya un ángel y remueva el agua como decía ese día la palabra Señor hacía años que este hombre estaba enfermo y cada vez venía un ángel y agitaba el agua el estanque de agua llamado Betel venía agitado el agua y él cada vez que iba a entrar le venía a otro y le ganaba y el Señor le dijo toma tu lecho levántate y anda y al instante él el Señor hizo el milagro y se levantó y caminó gloria a Dios eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando hoy que las niñas empiezan el colegio ustedes que son grandecitas y son siervas del Señor vas a encontrar una compañerita que va a venir y te va a contar sus cosas que está pasando en su casa cuenta su tristeza sus cosas y tú acércate como hija de Dios apártalo a un costadito y dile ¿sabe quién te va a sacar de esto? Dios Dios va a acomodar a tu familia hay contienda hay pelea en tu hogar Dios es el único que puede venir a sacar eso yo pasé por eso dile yo pasé por eso y Dios está acomodando todas las cosas es el único que puede hermano sanar nuestras heridas que tenemos ocultas dentro de nuestro corazón que tú no ves y yo no veo lo que tú estás pasando pero hay uno que sabe porque Él hizo todo cada miembro de nuestra vida lo que estás pensando Dios lo está sabiendo yo no lo sé pero Dios sí podemos ocultar algo ante los ojos de Dios que Él todo lo sabe no Él sabe todo y conoce todo de nosotros gloria a Dios que Dios que Dios nos ayude hermano a obedecer más en estos últimos tiempos que el enemigo hermano vuela por los aires por la tierra por todos lados no dejes que que nadie te robe tu corona esa corona que Dios tiene preparado para ti no dejes que nadie te robe no lo dejes ganatelo y cómo te vas a ganar obedeciendo las palabras de Dios y poniendo por obra escuchando y poniendo por obra no seamos idores y después salimos de aquí y no olvidamos lo que Dios nos habló sino usted todo lo que Dios le habla ponga por obra porque hermano hay chicos jovencitas hermano que la están pasando mal en sus hogares y usted tiene que ser esa fuente de agua de salvación cuenta la grandeza de Dios los benditos de la vida esta fue la palabra del Señor fuerte aplauso para el Señor gloria a Jesús de la vida